Ya es nuestra tercera reunión departamental, en este caso para el departamento de Pringles, que involucra a la toma como municipio anfitrión que nos ha recibido hoy, Carolina, Fraga, Estancia Grande y de Trapiche y Saladillo. Seguimos trabajando en tres líneas principales de tres componentes, cambio climático, gestión integral de los residuos sólidos urbanos y el tema de bosque nativo con un foco puesto en la situación de crecimiento urbano sobre zonas de interfase que tienen bosque. Lo bueno es que nos viene pasando en las dos reuniones anteriores también es que siempre salen temas nuevos también que nosotros tomamos y capitalizamos la idea justamente que sea una construcción conjunta, más allá de lo que la provincia viene a trabajar específicamente, que los municipios nos hagan toda esa evolución de cuál es su situación en materia ambiental y territorial de sus ejidos municipales, que era el gran objetivo de este coproma itinerante. Nos hace sentir muy bien que venga semejante consejo a sesionar a la localidad. Vos tenés en cuenta que es un consejo provincial de un tema tan sensible como es el medio ambiente que hoy está a la vista, que es un tema que nos tenemos que ocupar inmediatamente y nos tenemos que ocupar todos. Inclusive este tema sirve para sellar las grietas políticas. Hoy vinieron intendentes que son de otros partidos políticos, pero que estábamos todos juntos preocupados por el medio ambiente. Y no quiero usar el espejo retrovisor, pero tengo que decirlo. No había ningún organismo municipal relacionado con el medio ambiente. Nosotros lo creamos, lo pusimos en funcionamiento, le dimos la capacidad administrativa y organizativa. Bueno, logramos sellar siete basurales de cielo abierto que había en la ciudad. Llevamos plantados 10.000 árboles en la ciudad, árboles y arbustos. Y nos da muchísima satisfacción. Y ahora sumamos a las promociones de los colegios como un incentivo para su viaje de egresados. Nosotros estamos haciendo una serie de eventos con ellos en lo que tiene que ver con el reciclado de basura también. La próxima reunión es el jueves 18 en Nueva Galia para concentrar a todo el departamento de UPUI.